Estuvimos haciendo las capacitaciones hasta junio y desde junio estamos haciendo ya las prácticas de manejo. ¿Cuántas chicas ya se han agendado, mostraron la intención? Para aprender a manejar son 12 más o menos, o sea fueron más pero fueron rotando digamos, y que son ya conductoras, son 30 más o menos que están como para arrancar este sábado digamos. Bueno, contanos un poco cuál es el objetivo en sí de esto. Nos importa no solamente generar un puesto de trabajo para las mujeres, sino también generar conciencia de esta problemática que es la seguridad de las mujeres. Que esta aplicación surge digamos por, no solamente, surge digamos por la violencia que sufrimos las mujeres adentro de un remis. Yo por ejemplo, no hay veces que yo no me subo a un remis y no sea acosada, que me pidan mi número, si cuánto cobro, si dónde vivo, si tengo novio. Y son situaciones que a nadie le gusta pasar. Y nada, yo como mujer trans les invito digamos a todas las chicas trans que se animen y que sean partícipes de nuestra aplicación. Y que no solamente a mujeres un puesto de trabajo, sino queremos generar esa confianza, esa juventud, esa que estamos con ustedes, que no estamos solas y eso. ¿Hay alguna de las chicas trans que ya han manifestado sus ganas por ahí de ganarse unos pesos haciendo ese trabajo? En solamente una chica trans, pero con este medio que estamos logrando ahora, me interesa digamos que se animen, que nos busquen en las redes, en como vidas corrientes. ¿Es únicamente para el uso de mujeres y chicas trans o también podemos utilizarlo nosotros? No, no, pueden ir como invitados de alguna, porque tenés que generarte un usuario, ahí van a ser solos mujeres, hijos, mujeres trans. Y pueden ir como acompañante, pero tienen que aclarar en el comentario, entonces la conductora acepta o no el viaje.